Tengo todo controlado Quiero que me hablemos de Faka Porque a raíz de Faka vos arrancaste tu carrera musical Claro, claro, hicimos Faka Faka es una obra de teatro que estamos ahí con un elencaso Dani Pacheco, Juli Bartolomé, Malena Ragnar Nada, un elenco terrible Quien les habla, Matías Desiderio Estamos en la calle Corrientes, en el Teatro Astros Tiene una banda de sonido la obra Y a partir de ahí me ofrece la producción Rapear un tema ¿Usted cree que esto surge a raíz de la producción? ¿O vos ya tenías ganas de arrancar tu carrera musical? No, yo tenía ganas de arrancar mi carrera musical Yo escribo, escribo cine, escribo canciones Hace mucho tiempo Soy un fanático del hip hop Del clásico Desde, no sé, Tupac, Biggie Small Snoop Dogg Me gusta mucho el hip hop La música en general, escucho tango La verdad que soy, creo que la música es la mejor noticia de la vida ¿Te proponen rapear? Me proponen rapear Me proponen rapear, me muestran el tema Me muestran el personaje Me dicen, queremos que tu personaje tenga un rap Para difundir la obra Y aparte para que lo pase en el tema en la obra A ver, ¿me rapeás un poquito? No, ¿te digo el tema? Claro El que rapeaste un poquito Cuatro o cinco estrofas Soy el perro más picante que está hasta el alambrado Tengo todo controlado Chico mise hombre en la esquina con los vagos Tengo el fierro recargado Nací humano Crecí en la calle Me criaron como un perro y por hambre sos salvaje El perro muerde El perro ataca El perro cuida a su familia El resto mata Y otra cosa nos hace Hablando del perro El perro Ahora acaba de salir tu primer videoclip Acaba de salir el primer videoclip Que son con imágenes de la obra Vale decir de que Es una cosa extraña Porque es un actor que representa un personaje Y el personaje es el que rapea El personaje es el perro Y el tema lo rapea el perro Es un tema de él Lo hicimos Lo hicimos con Aldo Lolago Y Ciro Savage Que son productores geniales Con que con ellos Ellos escribieron el tema Hicieron la música Yo participé Un poquito De algunos arreglos en la letra Pero nada Fue una experiencia Y es una experiencia Formosísimo Digo A la gente le gusta el tema En la obra La gente lo tararea Lo canta Levanta las manos Y acá estamos con el video Y con muchas ganas de presentarlo Que la gente lo baile Que lo baile Que perre con cara de agreta Porque tiene esa cosa el tema Viste esta cosa de En medio de hip hop Medio oscuro Está interesante Bueno entonces se puede decir Que este 2023 Va a ser un año cargado De mucha música Mucha música Ya estamos preparando Los nuevos temas Estamos trabajando fuerte Para hacer más música Así que sí Mucha música Mucho teatro Y mucho cine Bueno cuando saques más música Estás nuevamente invitado Acá en el piso de Quiero Para volver a charlar Y contarnos Que estás haciendo Te parece Mati Me encantaría Primero que nada Muchas gracias por invitarme Divina Gracias a tu gente Y un placer Y a tu audiencia El perro no se olviden Y la obra FACA En el teatro Astros Jueves, viernes Y salve Alecate Alecate Alecate